como están gente linda saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo que vídeo del mundo de reacción y hoy vamos a reaccionar así se llama el vídeo don carter y por primera vez su chiste tierno sin ordinariese vamos a ver llamaría mucho la atención no en este canal la verdad que hemos reaccionado a muchísimos vídeos de don carter así que son bastante fuerte vamos con todo extrañamente es sin censura es mentira verdadera así que vamos con todo ultra mega genial fabuloso like comparte este vídeo apoya a los creadores de la hispana así que suscríbete ayudaría muchísimo vamos con todo a fuller maleque perreque bueno una niña muy estupenda se estaba dando el baño matinal ya y se está secando y el espejo era del porte es de su casa de su closet de repente se queda mirando que algo le colgaba entre medio de las piernas aquí la gente empieza a ver sin censura hermano y dudo que el chiste comience tierno así entonces será que quisiera eso y levanta la pierna y descubre que tenía los labios vaginales como cenéfalo este es la red o sea el canal de televisión que lo transmite la televisión en chile en mí es impresionante todos saben lo que es una cenefa no se puede encontrar un chiste de esta naturaleza y la vergüenza dice bueno cenefa son esos vuelitos que le ponen a las cortinas arriba la cosa que lo tenía muy grande esta señorita los labios los tenía exageradamente grandes entonces decide operarse porque se veía realmente antistético no voy a poder poner bikinis y toda la cuestión se va a una clínica y el doctor le dice no se preocupe esto es normal habitualmente nosotros operamos de esto venga mañana temprano y se interna esto es normal cuando se sale para allá antes de operarla la señorita le dice por favor doctor esto quiero que me lo prometa y esta operación va a quedar entre nosotros dos esto es ti y yo no les jamás comento ninguna operación no se preocupe la adormecen la operan le sacan lo que sobraba se hizo un juego de maletas y 18 carteras se hizo un juego de maletas y 18 carteras con la piel bueno despierta la señorita en cuestión y se siente súper bien y de repente mira el velador y hay tres rosas la comadre se enoja y dice pero como esto quería que fuera privado y le llama al doctor y dice pero doctor usted es el colmo me ha faltado el respeto le pedí que fuera en privado esto mire las rosas que significa esto no perdóneme señorita le dice mire esta primera rosa es de parte mía porque usted se puede silbar sin problema y bien le dice oiga y la tercera rosa bueno esa un paciente del tercer piso se la manda por sus orejas nuevas no no a la mierda hermano a la mierda un otro mega genial fabuloso like comparte este video para seguir haciendo mas videos así suscribete tenemos muchísimos videos reacciones mega like comparte y suscribete apoya a los creadores de la hispana nos vemos bye 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 chuvaya hermano